Muy buenas chicas, muy buenas chicos, bienvenidos a nuestro canal de misterio y conspiraciones En esta ocasión os traigo un tema que quería tratar desde hace bastante tiempo Es la formación misteriosa del mar Váldico Esta extraña formación submarina que estáis viendo en pantalla es real Y se atribuye a 14.000 años de antigüedad Fue descubierta en junio del 2011 por el equipo de buceo sueco Ocean X Y la verdad es que Ocean 10, como queráis llamarlo Esta anomalía situada en el mar Váldico es una formación circular Parecida a una roca de unos 60 metros, 200 pies, que se encuentra en el fondo del mar Váldico La verdad es que el equipo que lo descubrió informó que la formación descansa sobre un pilar E incluye una estructura similar en apariencia a una escalera Que conduce a un agujero oscuro Los comentaristas han sugerido que la estructura podría ser un dispositivo antisubmarino de la Segunda Guerra Mundial La torreta de un acorazado, sedimentos soltados de un pesquero de arrastre Incluso un platillo volante Varios expertos han declarado que lo más probable es que sea una formación geológica natural Este descubrimiento fue realizado el 19 de junio del 2011 por el Océan X Team Con base en Suecia durante una inmersión en el mar Váldico entre Suecia y Finlandia Mientras se efectuaba la búsqueda de un antiguo naufragio El grupo, descrito a sí mismo como cazadores de tesoros Se encontró con esto y se quedó totalmente anodadado Y es que se quedaron sorprendidos Según el equipo de Océan, la formación tiene la apariencia de un granito en bruto Es redondo de 3 a 4 metros Tiene de espesor aproximadamente 60 metros de diámetro Se encuentra en una especie de pilar de 8 metros Y a una profundidad de 85-90 metros También hay otro objeto un poquito más pequeño, no muy lejos Y el objeto se encuentra al final de lo que se asemeja a una pista de unos 300 metros de largo El equipo de Océan X ha publicado un adicional primer plano Obtenido mediante el uso del sonar en su website Y otros 9 adicionales primeros planos en su página de Youtube En lo que puede verse el objeto en un ángulo de 90 grados y otras características del objeto En la segunda expedición que realizaron Informaron que se encontraron con algo que se parece a una escalera Y a un agujero redondo y negro que va directamente a la estructura Algo totalmente sospechoso Dicen que no es un objeto hecho por el hombre en tiempos modernos Sea lo que sea, de la edad que sea, de la edad de hielo O del periodo previo a la edad de hielo No está hecho por el hombre El objeto tiene más de 14.000 años de antigüedad Con ángulos y líneas rectas y esquinas redondeadas Muy parecidos a una bandeja separada por la base Estas fueron declaraciones realizadas por el equipo de investigación Según ellos hay tres objetos de interés La principal, una anomalía circular de 60 metros Un objeto secundario recostado más pequeño Aproximadamente a 200 metros de la primera anomalía Con una superficie parecida a dos ventanas góticas de una iglesia Y una tercera anomalía Un afloramiento rocoso de 28 metros de altura Y 275 metros de ancho Con una grieta que lo atraviesa Tumbado a unos 1500 metros al sur del objeto circular Directamente en el otro extremo del rastro El equipo ha declarado que la segunda anomalía Podría llegar a ser más interesante que la primera Y planean bucear en ella en otra ocasión Realmente es que es totalmente Bueno, para quedarse De piedra ¿Qué son estas estructuras? ¿A qué hacen referencia? La verdad es que Pues bueno, hay muchas incógnitas Sobre lo que podría ser Lo que podría llegar a ser Nadie tiene la conclusión definitiva Pero hay muchos Muchas incógnitas Sobre todo esa formación de escaleras Que estáis viendo Las imágenes que estáis viendo en pantalla Son totalmente reales Y quiero que me las comentéis Quiero que me digáis Porque es un misterio realmente Impresionante Por decirlo de alguna forma Así que muchas gracias a todos por estar ahí Yo creo que este misterio Se va a quedar como uno de los grandes misterios Del Mar Báltico Y nada más Comentarme Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao